Buenos días chicas, es sábado 17 de marzo y es mi cumple Cumplo 30 años y me he levantado con el primer regalo, un superrefrigado Felicumpleaños Gracias Uy, que mal Hola chicas, me meto por aquí en este vlog para deciros y recordaros, para las que no lo sepáis Que mañana miércoles 21 de marzo a las 7 de la tarde vamos a tener directo en Youtube En Youtube, no, en Youtube Y que nada, que os espero allí y había pensado que la temática del directo podía ser preguntas y respuestas Que probablemente, pues no sé, nos ayude a iniciar nuestra conversación Así que ustedes me preguntáis y yo os responderé Y nada, que me apetece muchísimo veros por el directo, que creo que nunca he hecho un directo en Youtube Así que espero que no se me complique, o sea, no tener complicaciones tecnológicas a la hora de iniciar el directo Y nada, pues eso, que os recuerdo que el miércoles, o sea, mañana miércoles 21 de marzo a las 7 de la tarde Os espero en mi canal de Youtube en directo, ¿vale? Que me muero, me muero de ganas Así que no faltéis, porque no quiero quedarme sola, por favor, por favor Así que nada, podéis, eso, preparar vuestras preguntas Y en el caso de que no podáis asistir, pero sí que tengáis preguntas Pues me las podéis dejar en este mismo vídeo Algunas cuestiones que tengáis y yo me las anotaré Para contestaros aquellas que no podáis asistir a esa hora o ese día Así que nada, os mando un beso gigante Me despido y me salgo de este vlog Y nada, eso Que mañana tenemos cita Nos vemos a las 7 de la tarde en mi canal en directo Chao Bueno chicas, pues eso Los sábados normalmente no suelo grabar Pero es que me apetecía grabar este cumpleaños Porque cumplo 30 años, ¿vale? Estamos en ronda Es que me he levantado fatal con la garganta Fatal, fatal Espero que se me vaya suavizando Conforme va avanzando el día Y eso, que nos hemos venido aquí a ronda Para celebrarlo con mi familia Y ahora mismo vamos a desayunar Son las 10 y cuarto de la mañana Y hoy lo celebramos juntos Vamos a comer fuera Y luego vamos a merendar aquí en casa Así que no sé si vendrá familias también O sea, familias en mí Pero no sé Tengo muchas ganas de ver cómo sucede el día Aunque ya os digo Me he levantado súper, súper resfriada Y está lloviendo muchísimo Así que el día de San Patric Day Que es mi cumple Pasado por agua Las chicas estoy preparando el desayuno Y le preguntaba a F.M. Cantero Que si quiere una o dos rebanadas de pan Y me ha dicho que quiere un par de ellas Esto es gigantesco Mirad qué rebanada de pan Es increíble No cabe en la cámara Mirad Madre mía ¿Dónde saca mi padre estos panes? De pueblo Mirad Es increíble Pero es que aquí hay más Mirad Mirad qué grande Bueno chicas Hemos desayunado Y estoy recogiendo un poco la casa Porque hoy mi padre trabaja Entonces Como esta tarde tenemos visita Pues estoy recogiendo un poquito la casa Y deciros que ya la garganta Después del alcohol ha caído calentito Se me ha puesto mejor Me he tomado un paracetamol Porque Bueno No sé si lo sabéis Pero en el embarazo Es uno de los pocos medicamentos Que se pueden tomar Y viendo que estaba tan mal Pues me he tomado un paracetamol Y bueno Pues aquí estoy Recogiendo un poco la casa Y en breve Empezamos a arreglarnos Y a cambiar esta cara Porque mirad qué ojera Con la que me he levantado La verdad es que No me he podido levantar Con peor cara El día de mi cumpleaños Así que bueno A ver si el maquillaje Me ayuda un poco Y nada Deciros que Julia Se está moviendo muchísimo Mirad No me cierra esta batita Me la ha dejado mi madre Y no me cierra Pero bueno Estoy calentita Y nada Que hoy tenemos un día en ronda Súper súper mojado Está creo lloviendo ahora Si no habrá parado Pero Sí Está ahora lloviendo La verdad es que tenemos El día un poco triste Pero bueno Es San Patric Day Que siempre mi cumpleaños Cae San Patric Day Y bueno Esperemos que Todos pongamos Una senrisa Porque es mi cumpleaños Que por cierto Tengo el mejor regalo Que es este Aunque me he levantado también Como ya lo visteis En un vlog Con una cana Y un resfriado O sea que Llevo un montón de regalos Ya hoy señora Por cierto chicas La que me sigáis Desde antes del verano Había en uno de los vlogs Que os comenté Que estaba aquí en ronda Que justo enfrente De la ventana Donde duermo En casa de mis padres Hay una torre Y todos los años Vienen a visitarnos Las gaviotas Y tienen ahí Gaviotitas Y el año pasado Justo en junio Os ponía en un vlog Que pues eso Algo relacionado Con la gaviota Como Ojalá fuera una señal ¿No? De que la gaviota Perdón no La cigüeña Vine a visitarnos pronto Y justo en julio Pues me quedé embarazada Y han vuelto a venir Así que siempre Que me asomo a la ventana Y veo las gaviotas Uy La cola gaviota La cigüeña No sé Como que me da Así como Unas sensaciones Muy De mucho cariño No sé De ternura ¿No? Y están aquí Porque Normalmente En diciembre Enero Viene lo que es La cigüeña Papá Y prepara el nido Y a las Pocas semanas Llega la cigüeña mamá Y empiezan Ahí a nidar Y para Para verano Pues tienen sus Cigüeñitas Ahora mismo No están Pero os voy a enseñar La 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 torre donde están Y justo Corona El nido La torre Así que no sé Para mí es Como muy especial ¿No? Se me han ido a la ventana Y poder ver ahí Las Las cigüeñitas ¿Veis? Esa es la torre Y justo ahí Está el nido De la cigüeña ¿Veis? Que bien se ve Y por cierto Está lloviando Y en verano Se ven a la Cigüeñita Las cabecitas De asomar Chicas Os quiero enseñar Una cosita Que le ha hecho Mi madre A Julia Bueno Otra cosita más Y es que Vais a morir Amor Porque es preciosísimo Mirad Que cosa Más bonita Y lo ha hecho Ella Todo ¿Vale? Mirad Chicas Le ha hecho Esta camisita Mirad Que mono Con pajaritos Con su cuellecito Su manguito Tiene su botoncito Detrás ¿Veis? Y los pajaritos Azules Van a juego Con este Petito Ay Mirad Que cosa Más bonita Por favor Es que mirad El pompón ¿Vale? Que cosa Más bonita Mirad Que botones De manzana O sea Cuando Julia Está aquí dentro Me muero ¿Vale? Mirad Con sus cachitas Aquí Cuando tenga Sus cachitas Aquí metida Con la camisita Me encanta No me digáis Que no es bonito Oh Qué bonito ¿Qué os parece? A mí me encanta Yo cuando me mando fotos Casi lloro De la emoción Ya sabéis Que tengo Las hormonillas Ahí Y tal Es que es súper Bonita Estoy pensando A ver si me da tiempo En hacer un vídeo Con todas las cosas Que le ha hecho Mi madre Porque es que son Dignas De recopilación De vídeo ¿Qué os parece? ¿Os mola la idea? Y bueno Voy a empezar A arreglarme ya Porque son las La una Del mediodía Y tenemos Y tenemos reserva En un restaurante A las dos y media Me había traído Dos outfits ¿Vale? Uno de El vaquero De todo el embarazo Que es el único Que tengo Con la camisita Que me puse Para el evento De NYX Y un vestido Creo que el vestido No me lo voy a poner Porque el día Está malísimo Así que voy a optar Por la camisita Con el vaquero Y una fotita Y arreglarme Este pelo Que quería pasarme La plancha Y volver a cogerme Casi como Me fui al evento De NYX Pues casi que voy Voy a repetir El outfit otra vez Porque me gustó mucho El peinado así Del pelo liso Con la colita baja Me moló Y Y un poco más calentita Con los vaqueros Porque Hoy no hace día De vestido Señoras Y a la A partir de ahora De la una Parece que empieza a llover Más y más Fuerte Así que Vestido No Bueno chicas Pues ya estoy lista Me he alisado el pelo Como he podido Con la plancha Porque ya voy Un poquito tarde Por cierto Me he encontrado Este labial Que es justo 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 El tono De la De la camisa Así que Voy Conjuntadísima Y De uno De los labiales De hecho Que tiene mi madre Por ahí Vale Así que nada Voy a ponerme El chaquetón Y nos vamos a recoger A A mi hermana Y nos vamos Directamente Al restaurante Y allí Llegarán Más tardecillo Mi madre Y mi padre Que mi madre Sale un poquito Más tarde De trabajar Y nada Vamos a celebrar Mi cumple En un día En un día Lluvioso Chicas Vamos en el coche Y no veáis La que está cayendo Un día Pasado por agua Para celebrar Un cumple Mira De fm cantero Que calentito Vamos a recoger A mi hermana Y directos Para el restaurante Que se llama Las maravillas Está en calle La bola Justo en el centro De ronda Así que si venís Tenéis que pasar Ahora cuando lleguemos Os enseño el sitio Porque es chulísimo Y aparte Como en todos los sitios De ronda Se come Super super bien Si lo digan La gente de fuera ¿Cómo se llama La calle de la bola? De verdad Porque si lo buscan Ah pues se llama Calle Espinel Pero es que La calle de la bola Es la calle de la bola Así Bueno chicas Pues estamos en el restaurante Os voy a hacer Una vista Del sitio Porque es Alcandero Mirad que ventana Tan chula Nos ha tocado Me pregunto ¿Dónde está El regalito De FB Cantero? ¿Pero está En principio Sí porque Lo ha Pero yo no he visto Que lleve ningún paquetito ¿Qué? Porque él ha tenido Que hacer su paquetito Y todo Sí porque Necesitaba papel Y todo Ah que se ha muerto Y todo Vale vale Se ha muerto Por Por él Y todo Casi fue muy complicado Porque no había Ni papel de regalo Ni friso Y yo no sé Volver Hasta que imaginaros Lo complicado Que ha sido Podrías haberle pedido Ayudas a tu cuñada No 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 Porque tu cuñada No se ha guardado Yo intuyo Que tiene que ser Intuyo Intuyo Que tiene que ser Pequeño Porque si fuera A lo mejor Es Una anianza De De que nos volvamos A casar Otra vez Otra vez O lo mejor Es que tiene que venir No porque si no Si la han vuelto A la casa Y no me puedes Dar una pichita No No porque si la piste Y la cierta Ya no hay sorpresa Bueno Yo se lo espero Marido A ver Que no te haya Porta malote Hay la tonta De lo tarde Amor Que no te haya Voy a hacer un recorrido Señor bendice Estos alimentos Que vamos a comer Felicidades de Navidad Reconozco que el paquete No ha sido mi mejor creación No, no, no Pero tú no Vamos a ver Acuérdense En un tour Te falta Digo Te falta experiencia ¿Eh? Sí Te falta experiencia Escúame En la tienda En la tienda No han puesto bien El paquete O sea Vamos Eso Me da Miedo Abrir Te da miedo Aunque bien la han puesto Como metros de todo No ha faltado papel Me he quedado corto Cari 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 Que te lo dije Mujer ¡Chau! ¡Claro! ¡Heltos miembros! ¡Claro! ¡No se ¡Claro! ¿Qué te pasa o? ¡P wrench! ¡Ssuta! Ay, 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 esto ya lo paro yo, ¿no? Bueno chicas, ya estamos en casa y lo hemos pasado genial Mirad lo que me ha regalado FM Cantero Se ha vuelto Lo cuelo Y la verdad es que hemos comido súper súper bien En Las Maravillas No sé si habréis apreciado la buena pinta que tenía la comida Y nos han tratado súper bien Luego me han sacado un brownie con una bailita y todo el restaurante cantándome En fin A ver si me pasa mi hermana el clip Y nada, en un ratito parece que llegan algunas de mis tías Y alguna prima mía Y merendamos aquí juntos en familia Bien Y bueno, ahora voy a abrir Y voy a jugar un poquito con el iPhone nuevo Qué guay Bueno chicas, pues ya es Son las 12 y media de la noche Ya mi cumple pasó Ya estamos más bien al 18 de marzo Y nada, deciros que ya a partir de esta tarde Cuando empezaron a llegar mis tías y mis primas y eso Y mi amiga, pues no he grabado Porque normalmente suelo repetar su intimidad Así que no he grabado nada Pero deciros que hemos pasado una tarde en familia y en amigos Muy buena La verdad es que me apetecía mucho estar con mis tías Y mi amiga Nereida que ha venido con su niña Qué preciosa Y la verdad es que eso Hemos pasado una tarde fantástica Que es lo que verdaderamente me apetecía O sea, para mí el mejor regalo Era ese, estar con mi familia Así que no sé, me ha encantado No ha parado de llover en todo el día, ¿vale? O sea, ni un minuto de descanso Ha sido un día súper pasado por agua Y nada más Eso que daros un besazo gigante Por acompañarme en este vlog Que era como un poco más especial Por ser mi cumple Y nada más Que espero que nos veamos pronto En el siguiente vídeo Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Chao